Hola a todos, en este momento se explicará cuál es la estructura de la IATA. Entonces, para empezar, la IATA está compuesta por, primero, por la Junta General Anual, en la cual se concentran todos los poderes de la IATA y está compuesta por los representantes de las líneas aéreas, miembros de la asociación, se encarga de elegir al presidente y a los miembros del comité ejecutivo, también revisa los presupuestos y recibe los informes de los comités permanentes. Los comités permanentes son considerados de vital importancia para el funcionamiento de la asociación, pues actúan como representantes de la misma. Son designados por un término de dos años por el comité ejecutivo. Su objetivo, básicamente, es establecer un control específico sobre la línea aérea que tiene a cargo mediante la formulación de estrategias. Así se ve como los comités permanentes son. El comité de tráfico. Este reporta al comité ejecutivo y al director general todos los asuntos comerciales conectados con el transporte aéreo internacional. El comité técnico. Este informará al comité ejecutivo y al director general sobre los asuntos técnicos relacionados con el transporte aéreo internacional. El comité financiero. Este, por su lado, reportará al comité ejecutivo y al director general sobre los aspectos financieros relacionados con el transporte aéreo internacional. Todas las decisiones tomadas por alguno de los comités serán efectivas en tanto sea aprobada por el comité ejecutivo, que es el que se encarga de la administración general de la asociación, la representación y determina su política de acuerdo con los acuerdos adoptados por la Junta General. Al igual, aprueba la entrada de cada miembro y elige el director general, que es el máximo funcionario de la IATA y se encarga directamente del comité ejecutivo. De este, de igual forma, se encarga de la supervisión financiera y la administración de la asociación. Por último, en la IATA existen dos tipos de miembros. Están los miembros activos, que son cualquier empresa de transporte aérea que preste servicios entre los territorios de dos o más estados, y los miembros asociados, que son cualquier empresa de transporte aéreo que tenga un servicio aéreo solo a nivel nacional.